Hola amigos de Vida Sanred, seguimos en pleno periodo de abstinencia HTC Fan Evidentemente el fin de semana no es un momento de muchas tentaciones porque tampoco hay ocasiones Ahora mismo son las 12 de la noche, estamos en la madrugada del sábado al domingo Después de un día en el que he estado fuera Hemos salido por la mañana, hemos ido a comprar alguna cosa, comido fuera, siestecita del sábado He visto con preocupación como mi primer consumo de datos de PPFone ya me he gastado el 20% de datos Porque el viernes estuve haciendo uso del iPhone en modo Tethering Y eso ha significado que me he gastado 200 megas, sí, 200 megas Eso significa siendo ya día 2, día 2, o sea, que me queda, no me queda nada ya Eso seguramente tengo ahí 20 euros de saldo en 20 que me da a mí que voy a consumirlos en el bono de 3 gigas O el de 1 giga, se va volando, sobre todo el Tethering es lo que más rápido se va Bueno, perdonad esta imagen tan cutre Estoy en la cocina, he comido algo antes de irme a la cama que llevabas, no había cenado nada Y he estado viendo algunos vídeos, sobre todo de HTC He estado viendo una comparativa de vídeo muy interesante entre la grabación en vídeo del HTC One X y el Samsung Galaxy S2 Muy interesante He estado viendo que me ha gustado mucho, bueno, sabéis que sigo siendo un fan de James Wallenstein Si me ve, un saludo al maestro Wallenstein Increíbles sus comentarios, de verdad Si no habéis visto los vídeos de James Wallenstein, tenéis que verlos Tenéis que verlos El mejor crítico de cine De cine fantástico, sobre todo, cine de ciencia ficción Cine fantástico de terror Es un crack, es un verdadero crack Más cosas que quería comentaros El canal de IRC de Red Handed está de capa caída Una pena Estoy ahora mismo en el canal y no hay nadie Otra cosa que quería comentaros Ah, sí, sí, sí Me ha gustado mucho, me está gustando mucho el blog de un estudiante chileno Que tiene como título Sobreviviendo sin portátil Está muy bien Él es lector de vidas en red Y siguiendo un poco la filosofía de vidas en red Que es una especie de doctrina Esto de vidas en red Es casi como una secta La secta de la movilidad extrema Pues él ha adoptado los principios de esta secta La secta de vidas en red Y los ha llevado a sus últimas consecuencias En su vida de estudiante universitario ¿Haciendo qué? Pues viviendo sin portátil Él tiene un Nokia N900 Y tiene una BlackBerry Y con esos dos supergadgets Va a la facultad Esos son los gadgets que él utiliza Y son muy interesantes sus crónicas Además él bloguea Desde sus dispositivos Una cosa interesante Todo el mundo habla mal de BlackBerry Que si BlackBerry está remitado Que el ring va a cerrar Que se han quedado atrás Pero hay una cosa innegable en BlackBerry Toda la gente que yo conozco que tiene BlackBerry Yo he tenido BlackBerry Hablan de una cosa La fiabilidad Es decir, tú tienes una BlackBerry Y Rupert Dax El compañero blogger, podcaster Que está en movilidad extrema Viajando por Europa Él está teniendo auténticos problemas Para usar WordPress en Android Sin embargo Con su BlackBerry Pum, pum, pum Postea sin problema Imaginaros, ¿no? Es decir Tanto meterse con un dispositivo Que es antiguo Efectivamente no está la última en tecnología Pero que Pero hace lo que tiene que hacer Así que Mucho ánimo a RIM Ojalá que sigan sacando nuevos dispositivos Que sigan mejorando Últimamente Están hablando de ¿Os acordáis de la tablet Que sacó la Playbook? La Playbook Que la sacaron a la venta Luego sacaron un precio de venta Muchísimo más barato Todo el mundo poniéndola a parir Y sin embargo Yo hay gente Que sigo en mi timeline De Twitter Que están flipando con la Playbook Lo bien que va Y tal Interesante Sería muy interesante De hacerse con una Playbook Para pichearla Para probarla Es lo que tiene Los giros de la tecnología Algunas tecnologías superiores Al final se quedan obsoletas Por temas comerciales Lo cual Pues siempre Es una pena Una cosita más Esta mañana Ha salido una actualización Para el Samsung Galaxy S2 Que usa mi querida Y paciente esposa Ha sido tema de firmware Con lo cual No ha habido actualizaciones Sustanciosas Pero estoy deseando Que actualizara Ice Cream Sandwich Yo creo que sería Una gran ventaja Sobre todo Después de escuchar a Jairo Hablar de De lo bien que le va Sobre todo el tema De mejoras Con rendimiento de batería Que ha conseguido Eso vale la pena Bueno Voy a dejar De grabar aquí Estoy en la cocina Y como sabéis En España Está haciendo mucho calor Así que Estoy con la cocina cerrada Y ya El calor Ya es Demasiado Demasiado Bueno Gracias a todos Los que comentáis Quiero Disculparme Por no responder Todos los comentarios A veces uno No da abasto No da abasto Pero bueno Sé que muchos Estáis siguiendo Mi periodo De abstinencia Con el HTC Quiero adelantaros Que el El día crítico Va a ser el lunes El lunes Va a ser un día Muy crítico Seguid mi Twitter Con Verso72 Ahí estaré Hablando de mis luchas Además será un día Interesante porque Va a ser un día De trabajo Muy intenso Con lo cual A pesar de lo intenso Del trabajo Voy a tener que buscar El momento Para Acercarme Y conseguir Pues esto Gracias por seguirme Eso es todo De momento Y hasta pronto Adiós